Y tal vez, porque está tan denostado y desatendido, merece la pena ensalzar, lanzar un grito de apoyo al odio. ¿Qué tiene de malo la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea? ¿No es esto en definitiva el motor de la historia? Las películas épicas triunfan, los libros épicos triunfan, los odios triunfan por mucho que edulcoremos las batallas con tíos cachas repartiendo mandobles a diestro y siniestro. Y días buenas esperando emboscadas en camas de sedas y resplandores de mechas hendidas en cera. La impostura de la belleza física nunca suplantará al odio. Ese constructor de países, ese destructor de naciones, ese hacedor de culturas, ese de miurgo bienintencionado. Repito, ¿qué tiene de malo la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea? ¿No es esto en definitiva el motor de la vida? Los empleados no aguantan a sus jefes, los jefes maltratan a sus empleados, las parejas discuten más que aman. Los odios triunfan. Por más que nos obliguen a intercambiar anillos para pagar casa, coche y vacaciones, las fronteras son para que no pasen los otros, las empresas se torpedean en lord de competencia, las urnas se llenan por asco a otros partidos. Los odios triunfan. Por más que nuestra papeleta crea ser el sumum de un programa electoral. El amor es tan aburrido y vulgar que todo el mundo parece obligado a tenerlo, o cuanto menos a perseguirlo. Pero ¿qué sería del amor sin el odio? No pueden entenderse por separado, uno lleva al otro y sin ambos no habría sentimientos verdaderos. El pro es coetáneo del anti. El odio es la balanza que sopesa al amor, es la cordura del amor socializado. Odiar con todo el amor posible es el mayor acto de nobleza humana. Amar con todo el odio posible, en cambio, no existe. Desde el amor solo se llega a un odio descafeinado. Desde el odio se llega al amor más certero. Ese que araña las tripas por dentro, ese que cabalga con bridas de arena, ese que absorbe la luz de los días, ese que niega haber odiado. El odio es tan hermoso que puede no ser compartido. Es tan personal que puede camuflarse de amor. Hasta puede infiltrarse en otros odios. El odio es tan hermoso que no necesita ni enemigos para tenerlo por completo. Es tan irracional que nos vuelve más humanos. Hasta puede dar sentido a la vida. El amor es temporal. El odio es eterno. Herencia perpetua. Individualmente infinito. O cuanto menos, atávico sublime. Gracias por ver el video